Le tocó a nuestra siguiente participante hacer música medieval con un violín, pero es que el violín se inventó después de lo medieval, entonces aquí hasta el siguiente año hay otras cosas. Cítola, que esto no es cítola a la salida, cítola, no, no, también se van a encontrar un poquito de infección en la cítola, también parece un poquito, no. Cítola, aquí hay una cítola, aquí hay un laúd, aquí hay un adufe o una adufe, ahora no se agrada de duda, un vendir y una zanfoña, gran instrumento y mejor productora. Aquí hay muchos instrumentos que hoy se estrenan en Tierra de Talento y que van a acompañar al violín medieval de Irene Ortega. ¡Gracias! 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 Irene Ortega y acompañándonos dos grandes músicos, Sara Marina Borrego y Emilio Villalba, un aplauso para ellos por favor, que nos han presentado a la cítola, la UD, el adufe, el vendir y la zanfoña. ¡Gracias! Bueno, pues me quedo con Irene Ortega por aquí. Irene, no sé si hacerle el saludo medieval también. Irene Ortega, como decíamos, el violín no existía en la Edad Media, lo que quiere decir que para adaptar y que sonara medieval todo, los arreglos de esta pieza, ayudados por estos músicos, pero son también de Irene. Irene, señor Reina, ahora sí con permiso y esto por favor no me lo discuta, le voy a dejar para el final, por favor, por dos motivos. Uno porque quiero contar algo que ocurrió muy bonito en la fase de desafío y usted no estaba aquí, estaba siendo papá. Y otro motivo es porque Irene está especialmente interesada, como todo el mundo, por saber su opinión.